¡Vamos a limpiar el parque con Águila y sus amigos! ¡Los invito a que vean el siguiente capítulo! Águila, la serie animada Capítulo 3. A limpiar ese parque ¡Aunque no será una tarea fácil! ¡Ey! ¡Disculpe! ¡Se le cayó su lata! ¡Wow! 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 ¡Tranquila! ¡Tranquila! ¡Ahorita me va a conocer! ¡Déjame, Kozo! ¡Déjame! ¿Quién se cree? No vale la pena, Pita. ¡Vamos a trabajar! ¡Wooow! ¡Wow! ¡Wooow! Amigo, ¿nos ayudas? No, jovenza. Ahorita no traigo cambio, eh. Señoras, ¿quieren ayudarnos? Ay, mijo. Yo ni vivo por aquí. Yo no tiré vaso. ¡Aah! ¡Lo logramos! Después de todo estaba bonito el parque ¿Quién es ese pajarraco? Su majestad Llegaron las cuatro toneladas de publicidad que encargó Firme aquí Ah, sí Más les vale que hayan tomado mi mejor ángulo Sabandijas de cloaca Soy hermoso Mamá tenía razón No todo está perdido en Ciudad Arcilla ¿O sí? Descúbranlo en el siguiente capítulo de Águila, la serie animada ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!